Bye chicos, ah, Jonás Ah, ¿tú tienes algo que hacer este fin de semana? ¿Yo? Pues tal vez vaya a ver el juego con unos amigos ¿Qué juego? Básquetbol ¡Oh! ¿De verdad? ¡Yo amo el básquetbol! ¿En serio? ¿Tú? ¡Sí! Mi papá era jugador profesional Ay Susana, pero eso realmente me impresiona Ya lo sé, ¿se puede decir que crecí viendo y jugando básquet? Mmm, a mí me sorprendiste Oh, gracias Oye, me acordé que tengo dos entradas para el juego de esta noche ¿Y tienes con quién ir? No, bueno, digo, tal vez ¿Puedo ir contigo? ¿Puedes ir conmigo? ¿Me estás preguntando? No, digo, sí Entonces es una cita, ¿a qué hora? ¿Qué te parece? Siete y media entre Bolívar y Madero ¿Está bien? Nos vemos, adiós Llevar la basquetbol ¿Quién no hubiera imaginado alguna vez que mi favorita mujer Amará a mi deporte? ¿Cómo algún otro chico imaginaba una pelota a tener? ¿Qué votar rápido y jugar yo mejor? ¿Y soy el más alto y mi tiro? Es genial Es genial Me gusta el básquetbol Extraño Es una buena señal Que algo especial Va a pasar Me gusta el básquetbol Estupendo De un simple principio Iniciar nuestra relación Es genial Es genial Soñar Vamos a estar Juntos Susana Y yo Y no hubiera imaginado alguna vez que mi favorita mujer Amará a mi deporte Como algún otro chico imaginaba una pelota a tener Y votar rápido y jugar yo mejor Y soy el más alto y mi tiro Es genial Es genial Le gusta el básquetbol Extraño Es una buena señal Que algo especial Va a pasar Le gusta el básquetbol Estupendo De un simple principio Iniciar nuestra relación Es genial Soñar Vamos a estar Juntos Susana Y yo